Alejandro con nosotros, último expulsado, tiene cara de susto. ¡Tiene cara de asustado! ¡Tranquilo! Tiene cara de asustado, entre asustado y que no estaremos dormidos. ¡Claro, la puta se salió de la casa, va a un lado para el otro, pero se dio cuenta! ¡Es la tierra esto! ¡Es el mundo, Alejandro! ¿Estás bien? ¿Hay 10 puntos? ¿Sí? ¿Sí? ¡La puta el ánimo! ¡Y eso que... ¡Ponerle onda a la vida! ¡Vamos, mierda! ¿Y eso que tal vez nombraste a Cristianú todavía? No hay Cristianú, hay que caer la luz, me parece, ¿no? No es el potencia, me parece. Está bien, está bien. Se fue de la casa. No hay que caer. 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 Tenemos una gran cantidad. ¿Y si está acá? ¿Y si está acá? Ah, ¿ya lo quitamos? Ah, ahora son nuevas extras de los editores, hay que respetarlos. Ustedes ven en Guilamo como un plazo y la domingo. en una hora sabemos si va todo o no a las 2 de la tarde no, ustedes no están actualizados no escuchan la radio tienen que escuchar su algo óptico se van a enterar de todo de 9 a 12 en la red señores, Alejandro el último expulsado del último el último de la falta el último de esta semana adelante la maestra me decía mirá que tu hermano cada vez que está la oración a la bandera no lo encuentro y está atrás del máster jugando a la bolita por los 22, 21 años él se quiso matar porque no se animaba a decirle a mi viejo la verdad y no veía para nada una posibilidad de tener una vida normal de chiquitito se sintió hombre y eso lo llevo siempre claro claro, yo no sabía que estuvo vos sabía que estuvo a tu hermano claro no, me enteré ayer sabía que estuvo a tu hermano acá y todo fue fuerte, la verdad estuvo muy bueno en tu entrevista a tu hermano si, si, todavía no pude ver nada no, ahora va a saber todo tranquilo, estamos como trató participaste, no me traí si no una zaraza que tuve que hacer tengo que preguntar como fue la zaraza del número 19 porque todo el mundo entró pensando en el número 19 que en realidad que en realidad si era Alejandro si era Alejandro porque era difícil yo no podía contar no podía contar la situación de Alejandro como hacía para hablar de historia de sexo no era fácil entonces se me ocurrió en vez de una nota decir el participante 19 que después lo volví con la producción para entrar a los chicos en la casa porque todos estaban esperando quién era el número 19 que no fue él el que entró en el número 19 en realidad era él el número 19 pero no fue ni para discriminarlo ni para nada era para cómo lo explicaba no podía explicarlo qué decía cuando me preguntaban y se me ocurrió el número 19 estábó un quilombo entre ellos entre ellos entre ellos que se creía el 19 y la verdad fue una estupidez mía como todas las que hago entonces solamente para vender que era hermano salí de una reunión y me dicen ¿hay algo nuevo? sí, hay algo nuevo donde preguntaron ¿qué? no fue así nada participante en un número 19 igual que la flaca dorada que salió de pedo en una gala y todos se hablan de la flaca dorada bueno, ven no, empiezo por hacerme caso no me tienen que hacer caso chicos ya arrancó marzo con un 10 7 7